Protestan, guardar y hacer guardar con fidelidad y patriotismo los ordenamientos constitucionales que rigen la vida de la nación, los documentos básicos y acuerdos de congresos, consejos y asambleas del Sindicato Nacional de Trabajo Ahora de la Educación, así como desempeñar leal y eficientemente el puesto para el cual han sido electos. ¡Sí, con esto! Si así lo hicieran, que los miembros del sindicato lo premien y si no, lo demanden. ¡Muchas felicidades! ¡Habemos! Nueva directiva de la sección 1 de Aguascalientes. Hoy, frente a ustedes, representantes de los 26 mil trabajadores de la educación que integran la sección 1 de Aguascalientes, como secretaria general de la directiva seccional 2024-2028, y con el respaldo de quienes integran las distintas secretarías que la conforman, asumo el compromiso de velar por sus intereses, establecer una irrestricta defensa de sus derechos, la búsqueda incansable de nuevas y mejores conquistas, la continuidad del trabajo realizado hasta el momento, y sobre todo, tienen mi palabra de que promoveré un trabajo colaborativo con todas y todas para seguir avanzando juntos. Ha concluido un proceso muy importante en torno a la democracia sindical. Hoy quiero invitarlos a que esas diferencias converjan en un solo proyecto, que permita seguir construyendo una organización sólida, fuerte y siempre unida. Es el momento de luchar hombro a hombro para lograr mejores condiciones laborales y salarios dignos, derechos prestacionales y de seguridad social, promoción de la cultura y deportiva. A partir de ahora que rendimos protesta, ante ustedes nos comprometemos a representarlos con dignidad y determinación para exigir el respeto logrado tras 80 años de lucha. Por tener un magisterio ejemplar, por la educación al servicio del pueblo, seguiremos avanzando juntos en una región de futuro, porque todos somos uno y todos somos todos. Muchas gracias.